La economía peruana ha crecido 1,24% en agosto. Con este resultado, ligeramente superior al Producto Bruto Interno de julio, la economía ya bordea el 3% durante estos primeros ocho meses del año. Cusco ha sido la región con mayor crecimiento económico. La aceleración económica internacional, la producción nacional, aumentó en 1,24% en agosto, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este avance fue impulsado por los sectores agropecuario, transporte y comercio. Pero aquí lo interesante es destacar el crecimiento o la evolución que tiene la economía a lo largo del año, en los últimos 12 meses, es decir, la evolución del periodo septiembre-agosto, crece por encima del 4%. El sector que sí tuvo una notable baja es la pesca, que se contrajo en 22 puntos porcentuales, y la minería en 3,51%. Según cifras del INEI, también se reveló que Cusco fue la región que más creció el año anterior, en 17,5%, superior al promedio anual de 5 puntos. Pero en el sentido contrario, Cajamarca y Pasco no solo han quedado estancados, sino que han retrocedido. Coincidentemente, dos regiones cuyos presidentes han tenido problemas con la justicia. La economía cajamarquina cayó en el año 2013 en 0,6%. También habrían tres factores que explican este comportamiento. En primer lugar, la inversión privada en minería disminuyó en 56%, y eso hizo que haya una menor producción de plata, de oro y de cómodo. Finalmente, se dio a conocer que la población con empleo adecuado en Lima Metropolitana asciende a 3.048.600 personas.